con total valentía, con total responsabilidad, para hacer cumplir el decreto 199. Estamos haciendo el trabajo como es. Ha sido criticado, obstaculizado. Yo entiendo, yo comprendo. Porque cuando yo me enfrenté con un gran equipo a la estafa multimillonaria en dólares que se le hizo a este municipio por parte de la agencia financiera privada Banesco, nosotros tuvimos cuatro años con procesos, bueno, de obstáculo tras obstáculo. Ustedes se pueden imaginar el primer juicio ganado por una institución pública a la banca financiera privada. Y este es igual porque es una mafia tras otra mafia que secuestraron los centros de distribución de los alimentos. Procedimos, como estamos ajustados a la ordenancia de la ley, a hacer un cierre temporal por tres meses de ese centro que ya no es un centro de distribución. Es un centro de conspiración. Es un centro de boicot. Es un centro de acaparamiento y es un centro de perturbación para la tranquilidad de los sanfranciscanos. No nos vamos a dejar tomar el municipio de San Francisco por los bachaqueros. Guerra declarada al bachaquero. Guerra declarada a la mafia que está detrás del bachaquero. Pero la guerra declarada también al dueño del comercio, que es parte de ese negocio, que es parte de esa conspiración y que forma parte de la gran estructura nacional que tiene un solo objetivo. Salir del gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos los chavistas y aquí estamos los revolucionarios. Para defender a nuestras familias sanfranciscanas, para defender a nuestros vecinos sanfranciscanos. Las críticas, desde que llegué acá, las hemos tenido. Los aplausos nos los daremos cuando derrotemos de manera definitiva este plan conspirador que tiene como objetivo, lo repito, el secuestro de los grandes centros de distribución de alimentos. Llámese Centro 99, llámese Latino, llámese como se llame, allí hay una responsabilidad social que debe hacerse cumplir. Y cada gobernante la debe hacer cumplir. Cada alcalde tiene la responsabilidad de entregar la licencia de actividad económica. Y si ese centro de distribución no cumple con la distribución de los productos, debemos de aplicar la ordenanza, debemos de aplicar la acción social e ir y poder nosotros distribuir esos alimentos. Han especulado que si estamos decomisando, que si estamos quitando los productos, para nada, nos hemos preparado con más de 200 niños y niñas que hemos preparado como fiscales SIXON, nos hemos preparado con los mejores abogados, con los mejores asesores de manera tributaria, con el mejor equipo de tecnología para una plataforma tecnológica que costó más de 20 millones de bolívares para poder bloquear algún tipo de información que pudiese ser sustraída o alterada de los procesos de fiscalización. Nos hemos preparado financieramente para que Macro, para que Centro 99, para que el Latino, para que cualquier negocio que no tenga la capacidad de poder distribuir el alimento para la cual nos ha pedido la licencia, nosotros poder, con nuestro poder popular, con nuestras comunas, con nuestros consejos comunales y con el músculo financiero de esta revolución, comprar de manera inmediata los productos e irlos a llevar a cada uno de los sectores. Han especulado que si no se están ganando, que ellos se ganan, le estamos pagando su margen de ganancia. Lo asumimos de manera revolucionaria, porque en nosotros no está el margen de ganancia, en nosotros está proteger la salud de nuestro pueblo, proteger la alimentación de nuestro pueblo.